Hay varios tipos de enfermedades, ¿me entiendes? La mía es en la cara y un poco en los brazos, y bueno, se nota en la cara, ¿no? Hay gente que dice, no, que usted tuvo una embolia, ya sabes, en la calle. ¿En qué consiste? Pues con el tiempo los músculos se van atrofiando, dejan de trabajar, hay una falta de una proteína, pero no hay cura. ¿Es hereditario? Es hereditario. Mi hermana Elsa está muy delicada, vive en Villahermosa, tiene un año más que yo, y pues prácticamente, desgraciadamente, mi hermana está en silla de ruedas. ¿Hace cuánto? Hace unos siete, ocho años. Es muy duro para mí que mi hermana esté así, y pues lo más seguro es que yo vaya para allá. Entonces, yo te voy a decir una cosa, yo le echo ganas, yo le echo ganas. Diario hago ejercicio, me salgo ahí en la colonia a andar en bici por todos lados, llego al teatro en bicicleta en ocasiones, me cuelgo a una mochila y una mochila de mi perra y nos vamos en bicicleta, sigo haciendo ejercicio sin llegar al agotamiento. No es fácil, estoy viendo una doctora en Tepito, que es una medicina que se llama sin patología. ¿Es una doctora recibida y con título y todo? Sí, sí, con título y todo. Se llama sin patología el medicamento. Entonces, espero, pues es algo alternativo también, pero pues estoy en la búsqueda, en la búsqueda. ¿En la lucha? En la lucha de buscarle aquí y allá, he visto chamanes, esto, lo otro, y ahí la he llevado, ahí la he llevado, estoy afectado, pero hay médicos que me dicen que están sorprendidos de que yo siga con estas condiciones físicamente. Imagínate, entonces, yo hago ejercicio, tengo unos aparatos en la casa, le sigo echando ganas, me vitamino. Ahora que he dejado la fiesta, de repente salgo, me tomo una copita, dos copitas y tranquilo. Disfruto también la noche. ¿Tu mamá lo tenía? Mi mamá lo tenía, mi hermana y yo. ¿Cómo se llamaba tu mami? Josefina. ¿Es la Pepis? Ella es la chepa, de una chepa. Ok. La que traía comida siempre en la bolsa. Tú tienes un personaje, bueno, la Pepis, que es un personaje, perdón, gay, y tienes a una señora, una señora, doña chepa, que es tu mamá. Ella es mi mamá, porque siempre traía comida, yo le decía, ay, de repente salía mi mamá y vivía conmigo y yo le decía, ay, mamá, tengo hambre. Y dice, mira, casualmente traigo aquí una tortita de bacalao. Digo, ¿en abril? Dice, bueno, descongelé esto, pero bueno. En abril, bacalao de Navidad, de Año Nuevo, ¿eh? Entonces, pues, siempre traía comida, ¿no? Y yo, pues, extraño mucho a mi mamá. La tuve, sus últimos 15 años estuvo, el momento que yo me divorcié, me quedé con ella, y pues, bueno, ella usaba andadera y todo. No sé si yo más adelante empiezo a usar una andadera. No sé cómo va a ir. De la enfermedad, ¿no? Sí, de la enfermedad. Entonces, yo ahorita estoy en una etapa de mi vida que quiero disfrutarla. Quiero, me voy a ir a vivir, yo creo, cerca del mar. Quiero retirarme a una buena edad de mi carrera, que amo, amo estar arriba de un escenario. Es lo más bello para mí. Me consta, te he visto lo apasionado que eres. Tú lo sabes que cuando me era mi mamá, hace más de 10 años, hablamos esa noche. Correcto. Yo tenía show en Tijuana, y el velorio de mi mamá estaba aquí en México. Pude haber tomado un avión y escaparme, pero el lugar estaba lleno, y me pidió el dueño que no me fuera. Dice, ¿cómo voy a devolver todos los covers y todo eso? Hablé contigo y me dijiste, no solucionas nada con venir a México. Así es. Y lo mismo que me dijiste tú, me lo dijo otras amistades, pero fue doloroso. Trabajar, hacer reír el 13 y 14 de febrero de hace 10 años y no estar con mi mamá. Fue muy doloroso. Y salí adelante. Y salí de la casa. Así tiene que ser la vida, Pepe. Y el show tiene que continuar, el negocio que tú te dedicas. Pero también quiero ya disfrutar mi vida. Me siento muy bien físicamente. Quiero vivir cerca del mar. Tengo por ahí un terrenito que estoy pagando, cerca del mar. Voy a construir. Y me voy a ir para allá. Y no quiero dar lástimas en el escenario. No quiero dar lástimas que me vean caminando mal o algo. Amo para mí el escenario. Si tú me dices, oye, te regalo unas vacaciones a Europa o quieres estar en la temporada de teatro, yo me voy a la temporada de teatro. Yo prefiero estar en el teatro o arriba haciendo mi show. Yo prefiero eso. ¿Qué vas a hacer, Pepe, cerca del mar y lejos de la tabla teatral? Yo te he visto sábados en la noche yendo al teatro. Eres una rata de teatro. Amas la tabla teatral. Sí, yo amo el teatro, pero no quiero dar lástimas más adelante. No quiero dar lástimas. Quiero estar tranquilo, bien. Irme con mi perra, andar en bicicleta entre los árboles, ir a la carretera, andar en bicicleta o en una cuatrimoto. Disfruto mucho estar con mi perra. Es una gran compañía. Es el regalo que me dio mi hija. No me siento solo. Le hablo y ya sabes, como idiota, ¿no? ¿Y si tienes una novia 34 años menor que tú? Ah, ahorita hicimos un espacio. ¿Por qué no me hiciste al principio? Sí, ahorita íbamos para cinco años de relación y ahorita tenemos dos, tres meses que hicimos un espacio. También quiero que ella haga su vida. ¿Y cómo estás tú? Bien, bien, tranquilo, tranquilo. Me siento muy a gusto. Estoy con mi perra y me siento muy bien. Disfruto mi casa, disfruto lo que como, estoy a dieta, estoy comiendo mejor, estoy, me siento muy bien. Me hago unos super jugos en la mañana maravillosos de espinaca con jengibre, cúrcuma, apio, pepino, chía, lindaza. Sí, yo me los hago y me siento muy a gusto. Hago ejercicio, tengo un orden, me siento muy bien y quiero disfrutar, viajar, me gusta viajar. Lo que Dios te permita vivir. Exacto, me quiero ver teatro, mucho teatro. Yo voy seguido a Nueva York a ver teatro o donde esté en cualquier parte del mundo. Me gusta el teatro, amo el teatro, lo amo. Hay una maldición de Cachún Cachún. Han muerto demasiados, demasiados. Ya murió Viridiana, ya murió... De Cachún han muerto 11. Rosita Pelayo, el Jager, Tito, Rodolfo Rodríguez, Viridiana, Alejandro Espejo, Adrián Ramos, el maestro Redonón, obviamente. No, creo que yo soy el único sobreviviente. ¿Qué da Lupe? No, qué da Lupeita, Gerardo. Qué da Lupe, Gerardo. El enguardo. Mi gordo, Gerardo. Gerardo. Que es una estrella del teatro musical de este país. Fernando Arau, Huicochea, Alma Delfina. Viven en Estados Unidos ellos. ¿Y los extrañas, Pepe? ¿A los que se adelantaron? Sí, claro. Me llevaba muy bien con Pepe Flores. Yo, yo... ¿El Jager? El Jager. Como era Pepe, yo, Pepe, nos decía... Le puse Locayo. Éramos Locayos. No éramos Locayos, éramos Locayos. Y, bueno, Mons Adrián también era muy agradable. Todos. Viridiana, excelente actriz. Ella te llevó a Cachú, ¿no? Bueno, por ella, por ella... Fue la que le dijo a Luis de Llano, él debe ser el maestro de deportes. Ya había uno, pero ella fue... Se hizo un casting y me quedé. Ese día nos quedamos Tito, el porjillo, Gerardo González y yo. De ese... Eran más de 100 actores. Nos quedamos tres. Como a los tres meses de que el programa ya había entrado al aire, entramos Tito, Gerardo González y yo. No te quiero meter en embrollos, pero ¿tienes alguna opinión hablando de Luis de Llano de lo que ha sucedido con Sasha? ¿Puedes decir paso o desconozco el tema y se veas bien librado? ¿Tienes algo que opinar al respecto? Pues es un poco... Obviamente es triste esa situación que vive Luis junto con Sasha. La verdad, me da tristeza verlo porque Luis está destrozado por un comentario que él, él, él lo dijo. Entonces es una desgracia, pero también tiene derecho Sasha como mujer a dar su opinión, dar su posición, su coraje, porque es una mujer. Es una mujer. Y en esa época, pues por un lado estaba Timbirichi, un lado Garibaldi, un lado Cachún. Eran varios proyectos. Entonces era rara vez que coincidíamos, pero coincidíamos, ¿no? Y lo sabíamos, pero hasta ahí. Oye, Pepe, eres muy perceptivo, muy sensible cuando hablas de las mujeres y el hecho de que hayas llegado con tu exesposa, la mamá de Paulina, de tu hija, y te hayas dado cuenta que le habían dado un golpe y le habían roto la nariz o estuvo a punto de romperle la nariz a algún familiar de la mamá de tu hija y que ella no la defendió. Pues te hizo prenderte, ¿no, Pepe? Sí, claro. ¿Me puedes regalar esa anécdota, por favor? Un coraje terrible, terrible, porque te lo juro que el momento que yo fui por mi hija que me la entregan y la veo con la nariz morada, tenía como cuatro años y callada, callada, hasta que bajamos al carro, me dijo la verdad, que la aventó su tío, hermano de su mamá. Me dieron ganas de matarlo o mandarlo a matarlo, te lo juro. Un coraje, porque llevé inmediatamente a mi hija a la delegación a que tomara fe un médico de los golpes y está asentado, lo tengo, tengo todos los documentos. Hace 23 años. Ajá, y tuve a ella, a la mamá de mi hija, a la abuela de mi hija, al novio de su mamá y al hermano de ella, los tuve en la delegación. Yo cometí un error, otorgué el perdón. Porque ese güey, un tal Chuy, era para que se hubiera ido a la cárcel. Pero dije, bueno, su familia, la madre, ya no quería más problemas. Pero yo tuve un error, no hubiera dejado que las cosas continuaran para que se hubiera ido a la cárcel ese güey. Y luego me dijo mi abogado algo muy real. Me dijo, si tú le haces algo a esta persona o le mandas a hacer algo, es peor. Porque se va a enterar la gente, salen a relucir las cosas y al rato tu hija se queda sin ti y es peor. Porque te puedes ir a la cárcel. Sí, porque aparte no, aparte no eres primo delincuente. Claro. O sea, tú tienes antecedentes penales, papá. Bueno, sí. Qué buena memoria tienes. No, nomás te estoy recordando. Sí, claro, 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 ¿me entiendes? Pero me dio un coraje es que verá que le hayan pegado a tu hijo. una niña de cuatro años con la nariz a punto de romperse la morada, morada. Que está sentado ahí que después de 20, 25 días o algo así ya iba a normalizarse todo. Pero estuvo, pero morada la nariz. Lamentó contra un mueble. Le dije, baja, baja, yo conmigo y no bajó el güey, no bajó. Pero me dieron ganas de todo. En ese momento en ese momento me dieron ganas de romperle la madre o matarlo o a lo que fuera. La tocó, la tocó y la mamá no hizo nada. No hizo nada, como nunca hizo nada por ella. Pero afortunadamente no le hizo falta nada. Y hoy en día mi hija ve a su mamá. Qué bueno que la vea de su madre. Y no me... que la vea de su mamá. Tuviste un juicio y te quedaste tú con la patria potestable. No, ella se quedó. Yo nomás tenía derecho de verla al fin de semana. Pero como a ella le valió gorro la hija, me la fue dejando, me la fue dejando hasta que yo me quedé con ella y mi hija creció conmigo. Yo veía tareas, doctores, escuela, colegio, todo, clases de natación, clases de tenis, todo. Mi hija juega tenis, nada, habla perfecto inglés, estudio en el CEA, lee. Es una mujer culta, es una mujer educada, ¿no? Aunque yo sea un desastre. Y es una mujer feliz, Pepe. Es una mujer feliz. Es una mujer feliz. Está felizmente casada con Pedro. Pedro es un excelente muchacho. Su familia son a todo hogar. Entonces, yo al verla feliz a ella, porque yo dije eso, a lo mejor yo, estar tantos años con mi hija, trabajar juntos, hacer todo juntos, y luego que se case y me quedo solo, yo pensé que, dije, me voy a deprimir. No, yo la veo tan feliz que me siento feliz. Yo me siento muy a gusto. Estoy disfrutando también mi soledad. Muy padre, me siento muy a gusto. Y ahora con la perra digo, no, ya me voy, estoy aquí con mis amigos, ya me tomo una copa o algo, ya me voy, porque mi perra me está esperando. Y sí, me recibe increíble mi perrita, la bajo a que camine en la calle, haga del baño, recojo sus cosas, subimos a la casa. Sus ceses. Exactamente. Entonces, yo me siento muy ordenado, me siento muy a gusto ahorita, y quiero disfrutar la vida, ver, ver todo lo que me perdí por andar en el desmadre antes. era todo. Yo sé, Pepe, que no tenemos esa posibilidad, pero si volteas para atrás y tuvieras la posibilidad de cambiar lo que fue tu vida, ¿la cambiarías? ¿o volverías a tropezar con las mismas piedras? mira, no voy a cambiar nada, porque no lo voy a cambiar nada, ni la cárcel, ni todo lo que ha pasado, ni la enfermedad. Yo dije, por algo, fui a dar a la cárcel, por algo tengo esa enfermedad, me siento más fuerte que nunca, me siento más positivo que nunca, me siento un hombre productivo, estoy a punto de estrenar otra obra de teatro, sigo con la semecienta, tengo proyectos, ¿me entiendes? Quiero realizarlos, trabajar, porque uno quiere trabajar para estar bien, y merezco estar bien, porque he trabajado mucho, más de 45 años. Lo sé, amigo. Entonces, he cometido muchos errores, pero también, esos errores, me han hecho ver, la vida de otra manera, a lo mejor me voy a ver muerto, de una sobredosis, o algo, porque me dieron, 80 veces taquicardias terribles, que dije Dios, perdóname, perdóname de esta, sácame de esta, ya no le voy a meter, y a la semana, estaba haciendo la misma, estupidez. ¿no? ¿Cómo te has reconciliado con todas las etapas, todos los José Magañas de tu vida? Sí. Por ejemplo, con el José Magaña, aquel que cruzó de indocumentado los Estados Unidos, acompañando a tu mami. Sí, claro. Sí, no, yo agradezco mucho, porque aprendí inglés. ¿A qué ciudad llegaron, o a qué parte llegaron? Llegamos a San Diego, de ahí a Los Ángeles, y de ahí a Miami, pero yo no, mi mamá, estaba trabajando, para darnos una vida mejor, regresamos a México, y pues imagínate, fue cambios, tremendos, se vuelve a casar mi mamá, se vuelve a divorciar, me hago cargo, de mis tres hermanos menores, mis medios hermanos, ¿no? Pero por ejemplo, acabas de decir medios hermanos, pero nunca habías hecho, esa diferencia, porque a Luis, lo presentas como, mi hermano Luis Barceló. Sí, es mi hermano, son mis hermanos, crecimos juntos, pero vamos a hacer un show juntos, Luis y yo, se llama, somos hermanos del mismo frasco, diferente leche, ¿me entiendes? entonces, entonces, es una frase que él inventó, que me hace reír mucho. Oye, Pepe, ahora se llama, emprendedor, pero en mi época se llamaba, de otra manera, que uno, o le chingas, o no comes, y yo lo he visto, en ti, hiciste tu semecienta, tus espectáculos de centro, vendí marquesitas, nocturno, pusiste marquesitas, y entregando en bicicleta, había gente en los edificios de ahí, por Foviste, ahí en la zona sur de aquí, de la Ciudad de México, por Miramontes, que hasta me daban propina, diez pesitos, cinco pesitos, vengan para acá, todo sumaba, todo sumaba, en mi bici, con una, le puse una canastita de plástico, y ahí ponía mis marquesitas, para que no se rompieran, y órale, y vendía café, y malteadas, y se hacen marquesitas, crepas, todo se hace, no le tengo miedo, hago el aseo en mi casa, va una señora cada quince días, o algo así, pero yo sé lavar baños, hago, me hago de comer, hago, ahora ya no hago arroz, hago quinoa, pongo mis fechugas, esto, lo otro, llevo una dieta diferente, me siento muy bien, no le tengo, yo barro, trapeo, bueno, tengo un robotito que barre también, y ya no me lo programo, y barre, yo le paso luego el trapeador, y me gusta mi casa, me gusta hacer el aseo, sacudir, ver mis reconocimientos, ver todo lo que he hecho, y voy a hacer más cosas, ahorita voy a estrenar una comedia, que escribí para JJ, que se llama, a mi mujer le salió bigote, y pronto voy a estrenar, y me va a ir muy bien, estoy asociado con Tony Rivera, Luigi Mercury, que somos grandes amigos, y voy a seguir adelante, voy a seguir adelante, pero, yo creo unos dos, tres años más, cinco máximo, me retiro, y me voy a vivir, a comer bien. oye Pepe, a ver, yo si no cobro, esta quincena, estoy en problemas, pero si no cobro, la siguiente quincena, estoy ahogado, en deudas, o sea, tú para retirarte, en tres años, en cinco, tienes la economía, voy a hacer algo, que no voy a platicarlo, sacarla al hotel, voy a hacer algo, voy a hacer algo, vender droga no, vender droga no, voy a hacer algo, donde voy a generar, un cierto dinero, para estar, a gusto, tranquilo, sin lujos, sin, sin, pero tranquilo, así voy a estar, voy a disfrutar mi vida, tengo derecho a disfrutarla, de salir con una chica, a cenar, a tomar una copa, una copa de vino, luego, cada quien en su casa, este, ir al mar, pasear con mi perra, ¿te quieres volver a casar? no, no creo, no creo, o quien sabe si vivir con una, con una chava, no sé, no sé, oye, luego me daba que iba a los table, y quería hacer, retirarlas, quiero trabajar, ¿y a cuántas retiraste? como a, no, 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 les dijeron, ya, no, no, maldito alcohol, oye, es que es muy común eso, ¿no? que, que, de repente ya va, uno con copas promete, lo que no será, ¿no? si es que, es que no habla uno, el que habla es el, la copa, la copa es la que habla, no, pero ya imagínate yo, le decía, no, te quiero ver fuera de aquí, te quiero invitar a jugar tenis, no manches, no hacía cada cosa, te quiero que vayamos a misa, sí, sí, no, 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 cada cosa que hacía, no, no manches, Pepe Magaña, tú como, como actor, ¿qué te falta hacer? ¿qué, qué personaje, ambicionas, o te vas a crear? claro, yo ojalá, fíjate, quiero ser un antagónico, tengo cara de, yo, yo quiero ser un antagónico, ojalá, antes de retirarme en cinco años, quiero ser un antagónico de una telenovela, o teatro, no sé qué se llame, el chueco, una cosa que me quede, ¿no? Quiero ser un antagónico, tú te tienes en la chueca, bueno, así me decían desde Cachún, la chueca, yo, yo, yo por respeto, no te lo había dicho ahorita, pero así sabes que, así te conozco, ¿no? ¿cómo te acuerdas de eso, Gusto? es que son muchos años, Pepe, conocernos, pero me dijeron la chueca, por la, la choca, ¿te acuerdas de la película de Meche Carreño? por supuesto, y yo así en una alberca, era la chueca, y la otra vez estaba en un lago, en un río, Meche Carreño, y yo en una alberca, la chueca, pero, ¿qué me decías? que quiero hacer un antagónico, quiero hacer un personaje malo, malo, pero llevarlo con un buen tratamiento, con una mesura, con, quiero hacerlo, ojalá algún día me ofrezcan, o, o si no, yo voy a tratar de hacerlo por ahí en el teatro, pero me gustaría que, no sé, algún productor de telenovelas, porque, híjole, ir a ver, tocar puertas en, en las empresas de televisión, cuando vas y tocas, oye, que te acuerdas, que son amigos míos de hace mucho tiempo, siempre están en juntas, nunca te pueden recibir, este, yo, afortunadamente, Reinaldo López, el señor del Bosque, me, me invitan, a, a, algún programa, como invitado especial, lo cual se los agradezco muchísimo, pero, yo vivo más bien del teatro, y de mi show, de eso vivo principalmente, del teatro, de producirte de teatro, de jugarme mi dinero en el teatro, que a veces gano, y a veces pierdo, y cuando pierdo, pierdo bien. Fíjate que, que a mí me preocupas, Magaña, en eso, porque, tú eres, un productor arriesgado, pero, arriesgas tu patrimonio, tu patrimonio total, a veces yo, o sea, no, no eres, discúlpame que te lo digo, Alejandro Gou, que tiene un patrimonio, un patrimonio ya hecho, es el mejor productor, del teatro de México, y ya, entonces a lo mejor, pierde una lana en una obra, pues se recuperen otras dos, no, yo, yo pierdo, tengo que vender mi camioneta, que me ha pasado ya varias veces, voy y me consigo otra 97, o 2003, o, o algo ya, para no quedarme sin carro, que luego ese carro, que compro, no circula, ocho días a la semana, ¿me entiendes? que si hay contingencia, no circula, que luego el martes, que luego el sábado no, y un sábado sí, y que como traigo placas de, porque me los traigo de Tijuana, o algo así, no circula, entonces, es un relajo lo que hago, pero bueno, he salido adelante. como decía Chabelo, has catasfixiado, como decía Javier, has catasfixiado, una cosa, por tu gran pasión, que es el teatro, y por la disciplina, a la cual, le apostaste, hace casi 50 años, y que, la has respetado, no has respetado tu cuerpo, pero, has respetado, el teatro, el ambiente artístico, y has respetado, tu descendencia, a tu Paulina, sí, Pepe, gracias por estar aquí, gracias a ti, gracias por abrir, el corazón, gracias a ti, te lo digo, sinceramente, gracias, por darme tu amistad, porque, que también me diste, mucho tiempo me diste trabajo, fue un placer, te estoy agradecido muchísimo, muchísimo, tus consejos, tus, todo, te agradezco mucho, y eres un gran ejemplo, tú eres un hombre muy trabajador, y por añadidura, siempre te va a ir bien, gracias Pepe, cuídate mucho, que Dios te bendiga, gracias igual, y ahora no nada más tienes a Paulina, tienes también a mía, tengo a mía, ver a mi vida, aquí está, que es una, es una, es una crucita, sí, es una, es una mestiza, no, sí es mestiza, es una mesticita, pero es una mesticita linda, sí, gracias, hasta siempre Pepe Magaña, gracias a ustedes, a ti, él es Pepe Magaña, yo soy Gustavo Adolfo Infante, gracias en especial a usted, si Dios nos presta vida, y usted, su amable presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal, vamos a tener una sorpresa, porque vamos a tener muchos minutos, que cambiaron, nuestro destino, muy buenas noches, muchas, muchas gracias. 29 de diciembre de 1940, Londres, Inglaterra.